desde la Universidad de Harvard. Es un enorme placer tenerlos con nosotros esta noche tan especial. Harvard Divinity School y el Moses Mesoamerican Archive de Harvard inauguraron en 2017. Hemos seguido la conferencia Matos en forma remota durante la pandemia, pero es maravilloso estar de vuelta en este magno espacio y qué mejor para escuchar a Laura Filloy. Agradezco la presencia con nosotros del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. Doctor Prieto, muchas gracias por el apoyo irrestricto de Lina y su gran personal para la realización de esta conferencia. Reconocemos también la presencia del doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología. Doctor Saborit, muchas gracias por su hospitalidad. Contamos también en el público con la presencia de una nutrida delegación de profesores, autoridades y amigos de la Universidad de Harvard, así como de otras universidades e instituciones amigas que vienen de Texas. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Cedo la palabra a David Carrasco, profesor Neil Rudenstein de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard y el gran artífice detrás de la conferencia, Eduardo Matos Moctezuma. Adelante, querido David. Muchas gracias, Mauricio. Estoy aquí esta noche para reafirmar el compromiso de la Universidad de Harvard de honrar la obra y la vida de Eduardo Matos Moctezuma, para mí el mexicano internacional. Traigo saludos del decano de la Harvard Divinity School, David Hempton, y el Departamento de Antropología de Harvard, representado esta noche por los profesores William Fash y Joseph Ghosn. Pero, ¿por qué el apoyo entusiasta por parte de Harvard a México y a Matos? Porque Eduardo Matos Moctezuma y sus numerosos colegas siguen demostrando que el mundo antiguo de México, que durante siglos se vio como algo ya transcurrido e incluso clausurado, continúa abierto. Pues la arqueología es, en palabras de Eduardo, cito, como una linterna que ilumina nuestras complejas y creativas raíces. Estamos muy encantados de que estén aquí esta noche para escuchar a la brillante curadora Laura Fioy, quien sigue los pasos de anteriores ponentes, entre los que se encuentran el inimitable historiador y antropólogo Alfredo López-Austin, la historiadora del arte Diana Magaloni, la arqueóloga Anne Cyphers, el historiador Javier García Diego, y el escritor Juan Vioro. Esta multiplicidad y diversidad de ponentes de la cátedra reflejan la propia multiplicidad de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, poeta, director de museos, orador público y escritor de libros influyentes. Reconociendo la práctica mexicana de aprender a través de múltiples voces y enfoques, Matos escribió, cito, el arqueólogo penetra en los arcanos de ese pasado por medio de esa máquina del tiempo que es la arqueología. El poeta logra también al traspasar la tenue cortina que separa lo vivo de lo muerto para asomarse a la ventana del tiempo. Octavio Paz escribió, El camino a nosotros pasa por los otros. He seguido este camino a mí mismo, aprendiendo de los mexicanos, amando a México, y en un sentido científico, celebrando a Eduardo Matos Moctezuma por abrir el camino a nosotros mismos a través del encuentro directo con los tesoros mexicas del Templo Mayor de Tenochtitlán. Así se creó la cátedra Eduardo Matos Moctezuma en Harvard. Pero, ¿cuál es el gran mensaje de los logros de Matos? Tal vez su amigo Carlos Fuentes tenía razón sobre este mensaje, pero también sobre México como cultura diversa cuando dijo, cito, Esto exige vernos a nosotros mismos a ver el mundo como hechos inacabados, como personalidades perpetuamente incompletas, como voces que no han dicho su última palabra. Esto exige articular constantemente una tradición y ampliar constantemente la posibilidad humana en la historia. Es decir, la posibilidad de ser hombres y mujeres que están en la historia, pero que también hacen historia. Permítame unas palabras en inglés. At the beginning of this cátedra, Eduardo Matos and I agreed that we would emphasize two things. First of all, that we would emphasize learning from Mexicans about Mexico. And then when we were doing that, learning from Mexicans about Mexico, we were also learning about the nature and condition of the human more generally. Secondly, Eduardo Matos and I agreed that our teaching, our publications, would set the record straight about the scientific and cultural accomplishments of Mexicans. And whenever we had a conference, whenever we did a publication, we would always make sure that Mexicans were at the center of the story. This is how we got to this cátedra de Eduardo Matos. Harvard está aquí esta noche para celebrar a Matos, a la tradición y las nuevas oportunidades en la persona de la profesora Taya Miles, la reciente ganadora del Premio Nacional del Libro de Historia, y la psicóloga y lingüista María Luisa Parra, que ha venido a casa para celebrar con nosotros. Traemos de Harvard Melissa Bartholomew, decana asociada por la diversidad, la inclusión y la pertenencia de la Harvard Divinity School. Charlene Higby, organizadora del Mesoamerican Archive, teaching fellow Pedro Morales, al editor y traductor Scott Sessions, al celebre escritor John Philip Santos, y al decano académico Glenn Martínez de la Universidad de Texas en San Antonio, y desde la frontera de El Paso, el empresario Arturo Moreno y su esposa investigadora social Ana Linda Moreno. Por favor, un aplauso para esta gente. Otros tres nombres deben ser traídos ante nosotros en esta celebración de Eduardo y la oradora de esta noche, Laura Filoy. El primero es el nombre de David Rockefeller, banquero, filántropo y fundador del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, o sea, Doctor Class en Harvard. David Rockefeller falleció hace cinco años, pero sé que hubiera estado sumamente entusiasmado y orgulloso del evento esta noche en México, país al que él admiraba y quería tanto. El segundo nombre que surge ante nosotros es de un mexicano que ha contribuido con ideas y recursos financieros a la convivencia de esta noche, José Antonio Alonso Espinosa y su esposa Karen Beckman. Su regalo a la Cátedra Eduardo Matos reitera el corazón y linaje filantrópico de su familia y a través de las aportaciones que su abuelo, su padre y su madre, Ángeles Espinosa y Iglesias han otorgado para enaltecer el genio de la cultura mexicana. El tercer nombre, claro, es Eduardo Matos Moctezuma, quien ha guiado varias generaciones de los más brillantes y finos científicos mexicanos a través de la historia de siglos de heridas y alegrías para encontrar el terror de sacrificio y la belleza ritual de la gran Tenochtitlán. Una vez, al llegar a esta ciudad, le pedí a un taxista que me llevará al Templo Mayor y él me contestó, ah, ahí es donde vive y trabaja Eduardo Matos, quien nos ha enseñado a nosotros, los mexicanos, quienes somos en realidad. antes de invitar al profesor Matos a tomar el podium, permítanme reconocer al personal de la oficina de doctor class aquí en México, Mauricio Benítez y Lorena Rodas. Por favor, un aplauso para estos. Matos. And just before bringing Eduardo up here, I want to draw your attention to the painting on the far side of the stage. This is a painting that represents another dimension of the Cátedra Eduardo Matos. This is a painting done by the Mexican-American genius painter George Yepes. I asked George to do this painting and I wanted to bring a Mexican-American, a Chicano view of Eduardo in action and so he painted this marvelous painting. This is a miniature size of the actual painting which is taller than me and it's at the Harvard Divinity School and it shows Eduardo in action excavating the Templo Mayor with the Caballero Aguila there rising above the city of Mexico with the Mexican flag in the background because I wanted to bring this linkage between the Mexican-American and the Mexican directly into play here. Ahora, escuchemos a Matos presentar la oradora de esta noche. Eduardo, miembro del Colegio Nacional, ponente de más de mil conferencias públicas a lo largo y ancho del mundo, autor de un número suficiente de libros para constituir su propia encyclopedia. Demos la bienvenida a Eduardo Matos Moctezuma. Bueno, voy a comenzar con una anécdota la cual va a explicar en mucho de la presencia de nuestra querida Laura en esta noche. Hace 60 años, imagínense, antes de que muchos de ustedes nacieran, yo estaba trabajando en Teotihuacán con don Jorge Acosta en el Palacio de las Mariposas. estaba yo excavando en uno de los cuartos y había, estaba la tierra y me percato de que había unas vasijas, eran vasijas de lo que en aquel entonces llamábamos alabastro, pero que Leonardo me corrigió no hace mucho, me dijo, no, es travertino, según los geólogos, bueno, entonces, ahora recapacito, 60 años después que es travertino y entonces venían estas vasijas y me di cuenta que estaban una adentro de otra y dije, no, lo mejor es excavar con mucho cuidado a los lados, sacar el bloque y enviarlo a nuestros restauradores que estaban colaborando con nosotros allá, sobre todo y aquí hay muchos restauradores ahora y en aquel momento quien dirigía a todo el equipo de restauración era don Manuel Gaitán y en segundo y su segundo de a bordo era Tomás Urián Ugarte Tomás Urián entonces levanté en bloque aquello se los entregué y yo dije remití en mi cédula se envían dos vasijas una adentro de otra según se puede apreciar pasaron algunas semanas cuando me avisa don Manuel Gaitán me dice ya están tus vasijas que bien a ver quiero verlas y fíjense el arte de magia de los restauradores de dos vasijas que yo creí había enviado me regresaron tres yo dije no esto es una maravilla estos restauradores hay que preservarlos y conservarlos entonces por eso es que la hora hoy está aquí porque realmente la labor que hacen los restauradores los conservadores a través de nuestra escuela de restauración ¿verdad? nacional de conservación y restauración Manuel del Castillo Negrete es realmente impresionante la disciplina la perseverancia el interés la dedicación y sobre todo esa paciencia que yo no podría tener para estar limpiando cuidando paso a paso centímetro no milímetro a milímetro los materiales que llegan a sus manos entonces todo esto que he dicho encarna en muchos restauradores pero muy particularmente en Laura Fillola Laura que se ha encargado y hoy lo vamos a poder comprobar ha trabajado un buen número de materiales yo le comentaba ayer a ella que me acordaba cuando estuvimos en en la universidad de la sapienza en Roma este en donde ella habló y espero no equivocarme dado los el paso de los años habló sobre la plumaria y dio una cátedra sobre la plumaria en la cual ya posteriormente se dedicaría con gran empeño y junto con María Olvido Moreno que por aquí anda más conocida como la osa ¿dónde está Sosa? allá levanta iba a decir su pata como osa pero no su manita han hecho una labor formidable también en el sentido de lo que es la conservación entonces la historia de Laura todos la conocemos ya algo dijo mi querido David a quien mucho agradezco sus palabras por cierto y también a la universidad de Harvard por todo esto que hoy estamos viviendo pero vean ustedes los alcances de Laura estuvo aquí hoy esta es su casa el Museo Nacional de Antropología dirigido muy atinadamente por mi amigo el historiador Antonio Saborit y no se ha desprendido de todo no ha roto el cordón umbilical todavía está unida a este museo pero sus alcances han llegado hasta uno de los museos más importantes del mundo el Metropolitano de Nueva York quizás se dice fácil y en pocas palabras pero eso implica toda una vida dedicada a lo que estoy comentando entonces hábilmente se fijaron en ella resultado va a estar allá por tres años que desgraciadamente para nosotros yo creo que se van a convertir en mucho más pero bueno esperamos que regrese a casa no quiero atormentarlos más porque a lo que vinimos aquí es a oír a Laura entonces finalmente finalmente nada más mi agradecimiento a Harvard sobre todo al Mesoamerican Archive dirigido muy bien por mi amigo David Carrasco y también a nuestro director el antropólogo Diego Prieto Hernández que hoy nos acompaña junto con su esposa y que año con año ha abierto junto con Antonio estas puertas para que Harvard esté presente en México entonces mi agradecimiento a todos ustedes mi agradecimiento a David mi agradecimiento a a Toño y a nuestro director el antropólogo Diego Prieto y obviamente mi agradecimiento a Laura que aceptó estar aquí esta noche para darnos algo o mucho de su conocimiento querida Laura ahora te toca a ti adelante muy buenas tardes a todas y todos es para mí un honor realmente estar aquí con todos ustedes en este importante evento que celebra la trayectoria de un gran arqueólogo y el intercambio de saberes que trasciende efectivamente las fronteras antes de comenzar quisiera extender mi agradecimiento a Eduardo Matos y a David Carrasco por su generosa invitación que me permite estar con ustedes el día de hoy quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Universidad de Harvard al David Rockefeller Center for Latin American Stories y al Harvard Divinity School y también al Departamento de Antropología de manera especial debo mencionar a Mauricio Benítez y a su equipo aquí en México así como a Charlene Hipby del Mesoamerican Archive del Moses Mesoamerican Archive en Harvard por la logística y las gestiones de la organización del evento en este quinto año consecutivo de la cátedra Eduardo Matos Moctezuma un motivo más de celebraciones la oportunidad de estar reunidos nuevamente en este recinto sin dejar de aprovechar las herramientas que nos permiten presentarnos simultáneamente más allá de las fronteras quisiera también agradecer al Instituto Nacional de Antropología Historia a Diego Prieto coorganizadores de esta cátedra al director de este museo el doctor Antonio Saborit por su hospitalidad así como al magnífico equipo técnico que hoy nos acompaña el museo de antropología como dijo Matos ha sido mi segunda casa por más de 25 años esta intervención titulada una mirada al pasado desde el presente reconstruyendo materialidades mesoamericanas entre lo físico y el efímero surge de las actividades profesionales que se desarrollan en el INAH y a las redes de colaboración que hemos tejido entre instituciones y profesionales de múltiples áreas del conocimiento dedicadas al estudio de nuestro pasado la búsqueda de respuestas a preguntas de investigación desde un solo ámbito es factible y puede ser muy productiva aunque acota los posibles contextos dinámicos y de conjunto por ello hemos favorecido la vinculación o articulación entre varias disciplinas de las ciencias exactas y las humanidades y establecido el diálogo con artesanos y artistas contemporáneos antes de iniciar quiero compartir con ustedes unas palabras sobre Eduardo Matos Eduardo es un apasionado de su trabajo no solo de la arqueología sino de la transmisión del conocimiento catedrático mentor y divulgador carismático que indaga sobre el pasado para traerlo al presente Matos nos recuerda constantemente que el trabajo profesional que hacemos en el ámbito de la antropología no es suficiente sin un público interesado en nuestro quehacer de él ha aprendido entre muchas otras cosas que el conocimiento se construye a partir de la unión de pequeñas piezas generadas por distintas personas y que es importante dedicar tiempo a los detalles para entender la esencia del pasado gracias Eduardo espero que te guste esta presentación mi labor como conservadora en el Museo Nacional de Antropología de México en particular y en el INA en general me permitió estudiar objetos de su colección en distintas circunstancias ya sea previo a una intervención de restauración antes de presentar una pieza en una exposición o para dar respuesta a interrogantes puntuales surgidas durante una primera observación con el paso de los años en el laboratorio de conservación de este museo se ha ido conformando un protocolo de trabajo que incluye entre otras cosas la identificación de la materia prima y la técnica de manufactura de los objetos aunque en principio nuestra intención no era profundizar en el estudio de las distintas materias que componen los objetos de la colección ni su análisis desde el punto de vista tecnológico mi quehacer cotidiano como conservadora restauradora y arqueóloga me hizo emprender estudios de caso observar semejanzas y diferencias en la selección de materiales así como las particularidades de la técnica elegida por los artífices prehispánicos para la confección de una obra determinada en algunos casos a través del estudio de la materialidad de los objetos hemos podido identificar decisiones tecnológicas de sus autores estas se expresan en la selección de los elementos constitutivos las diferentes técnicas de factura o la manera en que se utilizó un artefacto también hemos podido vislumbrar algunas de las relaciones que existen entre los objetos y los individuos en distintos momentos de su biografía cultural vale aquí recuperar las ideas del teórico de la restauración Jaime Cama Villafranca quien nos recuerda que la restauración reconoce en cada obra los valores estéticos y sociales de su imagen y de su materialidad también distingue la función para la cual fueron creados y pondera los aspectos creativos la tecnología empleada y los intangibles que le dieron origen en otras palabras la experiencia nos ha enseñado que la producción de artefactos puede ser analizada desde múltiples perspectivas durante la preparación de este texto y al reflexionar sobre las pautas que orientaría en mi exposición me pregunté si la aproximación al estudio de los objetos tendría que hacerse tomando una posición dividida entre cómo fue hecho el artefacto y el significado del propio objeto o si podría hacerse un acercamiento dinámico que permitiera combinar a la vez el estudio tecnológico y la selección de la materia prima con un enfoque de índole cultural sin olvidar claro está las acciones que se requirieron para infundirlas con profundos significados religiosos sociales o políticos así como los distintos valores y usos que se le otorgaron a lo largo de su historia para reflexionar sobre esta disyuntiva encontramos muy útiles las chenopératoires o cadenas operatorias concepto desarrollado por la escuela francesa de la antropología de la tecnología que gracias a su amplio ámbito analítico puede aplicarse a toda la producción de la cultura material sin importar su temporalidad las cadenas operatorias permiten entender la producción de los artefactos asociando sincrónicamente la experiencia y pericia de los artífices es decir el conocimiento que poseían sobre las características de cada recurso natural con la elección de procedimientos específicos para crear un objeto determinado estas cadenas pueden considerarse como un entramado o como un continuum que permite relacionar los distintos procesos de transformación de orden físico e intrínsecos a la materia pero también del orden económico social simbólico o político además las cadenas operativas reflejan las elecciones tecnológicas tomadas por el artífice las cuales son aprendidas o transmitidas dentro de cada grupo social y revelan los distintos procesos socioculturales que existen en el momento tiempo de la creación en este mismo sentido en la labor creativa se reconoce el savoir faire el saber hacer o tecné palabra griega que puede englobar la técnica la tecnología y las bellas artes tecné implica un saber práctico es la intervención humana consciente los gestos los saberes y las destrezas del artífice para transformar la materia de su estado natural en algo totalmente diferente según un proyecto preexistente e infundir en los objetos las cualidades necesarias para que logren su máxima utilidad social de acuerdo con Kathy Costin las características de tecné como marco heurístico ayudan a comprender los productos de una actividad artística o artesanal como el conjunto completo de materiales conocimientos procesos implementos y gestos técnicos que los artífices emplearon para producir cosas valiosas socialmente significativas y ritualmente eficaces pensar en cadenas operatorias y en tecné nos permite entonces apreciar al mismo tiempo las dimensiones tangibles e intangibles en la praxis el trabajo con piezas de museo y las perspectivas que acabo de mencionar se refuerzan con el trabajo en equipo y forma parte del intercambio de ideas entre especialistas el estudio de la naturaleza y la composición de las materias primas requiere de la sinergia entre expertos de disciplinas científicas y de las humanidades antropólogos físicos arqueólogos etnólogos historiadores e historiadores del arte restauradores así como biólogos físicos geólogos y químicos entre otros y cabe decir que en los últimos años este grupo se ha visto beneficiado con la participación de artistas y artesanos contemporáneos artífices de alguna de las técnicas presentes en los objetos estudiados el museo nacional de antropología no cuenta con laboratorios propios pero la colaboración con distintos grupos de trabajo en méxico y el extranjero que si cuentan con tecnología de punta y una gran variedad de técnicas analíticas ha permitido la caracterización de muchos de los materiales constitutivos de las piezas es imposible mencionar a todos los integrantes de estos equipos sus nombres e instituciones aparecerán en las distintas diapositivas de esta presentación para ilustrar este camino metodológico he seleccionado tres casos de estudio que muestran las posibilidades de este enfoque tres proyectos multidisciplinarios en los que tuve la fortuna de participar la máscara funeraria de Kinnish Hannaf Pakal soberano de Palenque durante el siglo séptimo de nuestra era el estudio de la ofrenda cuatro de la venta conjunto de figurillas y representaciones miniaturas de estela depositado entre el 700 y 800 antes de nuestra era en un centro ceremonial de Tabasco y por último uno específico sobre dos mosaicos de plumas los cuales probablemente se manufacturaron en el seno del imperio mexica en las últimas décadas del siglo XV o primeras del siglo XVI no obstante que las materias estudiadas en estos proyectos proceden de distintos orígenes comparten atributos en cuanto a su significado como materiales preciosos todos los objetos seleccionados para su análisis pertenecen a distintas áreas culturales de Mesoamérica y fueron confeccionados en distintas épocas pero todos fueron excavados por proyectos arqueológicos científicos por lo que se tiene conocimiento de su procedencia y ubicación contextual o bien se conoce parte de su biografía cultural otra característica que tienen en común estos objetos es que fueron realizados por artífices especializados que trabajaban en centros urbanos ya fuera transformando la dura superficie de las rocas o ensablando delicadas plumas fueron ellos quienes compitieron la materia prima en excelsos objetos suntuarios plagados de significados religiosos sociales y políticos como veremos a continuación la adquisición de estas materias primas no siempre fue fácil algunas provenían de regiones muy lejanas y requerían de la inversión de muchas horas de trabajo para ser transformadas en magníficos objetos dignos de dioses y gobernantes adornos o divisas que servían de marcadores sociales de estatus e identidad así como instrumentos y símbolos religiosos que muchas veces eran enterrados en depósitos rituales significativamente algunos de estos bienes preciosos recorrieron grandes distancias para fungir como regalo o para ser ofrendados en los lugares más sagrados de cada centro ceremonial y en los entierros de élite por esta razón entender también el contexto de uso de estos materiales suntuarios ayuda a develar algunos conceptos mesoamericanos relacionados con el valor y el lujo antes de la llegada de los españoles a América las rocas duras eran uno de esos materiales valiosos en el extenso territorio que ocupa mesoamérica existe una amplia variedad de minerales que fueron explotados en tiempos prehispánicos con el fin de transformarlas en bellos objetos de lapidaria pero a pesar de la enorme diversidad de este universo mineral es un hecho que los pueblos mesoamericanos tuvieron una clara predilección por aquellas rocas de color verde a lo largo de los siglos en efecto si se cuantifican los objetos de piedra pulida que se encuentran en las colecciones del mundo entero o aquellos que son recuperados día a día en excavaciones arqueológicas se exhibirá el gran predominio de rocas duras con tonalidades de verde las cuales son comúnmente englobadas en los términos de jade cultural o jade social y si bien tales rocas tienen obvias diferencias a nivel físico y químico todas ellas adquieren mayor intensidad cromática así como un brillo y tersura excepcionales cuando se les somete a un prolongado proceso de desgaste pulido y bruñido de acuerdo con las fuentes históricas del siglo XVI y con estudios modernos como los de Mark Tuvenot Carl Tauby Virginia Fields a estos objetos se les confería valores polisémicos casi siempre relacionados con conceptos de riqueza preciosidad perfección autoridad gubernamental sacralidad centralidad abundancia y eternidad también se les vinculaba con el agua y en consecuencia con la fertilidad de la vegetación y el maíz y en ciertos casos se les consideraba como la manifestación material de ciertas entidades anímicas y como esencia misma de la vida cabe aclarar sin embargo que no todas las piedras duras de color verde gozaban del mismo prestigio y que como consecuencia tenían funciones y significados diferentes al menos eso es lo que relatan las fuentes históricas escritas en caracteres latinos cuya información recuerda viejas taxonomías en que las piedras verdes eran clasificadas dependiendo de ciertos atributos reales o ficticios en el Códice Florentino magna obra enciclopédica escrita en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sagún y sus anónimos colaboradores indígenas se dice que los nahuas del periodo posclásico dividían las piedras verdes en al menos siete clases según su brillo su intensidad y homogeneidad cromática su transparencia su pureza y sus supuestas capacidades mágicas de retención de agua o terapéuticas de manera complementaria el cronista Juan Bautista Pomar informa que el valor de cada piedra verde deriva en realidad de la fineza de sus colores y de su rareza además estas mismas fuentes hablan de la existencia de especialistas en lapidarias que conocían a la perfección las cualidades de cada clase de roca y que tenían grandes habilidades técnicas para el corte el desgaste y sobre todo para el pulido y el bruñido por el contrario no especifican cuáles eran los instrumentos de los que se valían los artesanos para cada tarea ni cuáles eran las soluciones y las secuencias técnicas para producir objetos específicos en otras palabras las fuentes escritas describen con detalle ciertos aspectos de la lapidaria y omiten otros por completo de ahí la importancia de complementar la información escrita referente a las sociedades del pasado mesoamericano con el estudio de las herencias culturales mediante el análisis científico de sus materiales de las tecnologías empleadas el examen multimorfo funcional y la observación cuidadosa de los contextos de uso y significado de los objetos la máscara mortuoria de Kinnish Hanaf Pakal décimo señor del reino maya de Palenque fue realizada por expertos lapidarios en el siglo séptimo de nuestra era el proyecto para su restauración y estudio se originó en el 2001 cuando Eduardo Matos solicitó el préstamo temporal de varios objetos al Museo Nacional de Antropología para presentarlos en la muestra descubridores del pasado en Mesoamérica la trama central de la exposición giraba en torno a los trabajos arqueológicos que se habían realizado durante los últimos dos siglos en México al mismo tiempo Matos como curador de la muestra quería establecer un diálogo entre los arqueólogos descubridores del pasado y los objetos que ellos mismos habían recuperado durante sus exploraciones para el espacio destinado al trabajo de Alberto Ruslulier y Palenque se seleccionaron dos piezas emblemáticas de sus exploraciones de 1952-54 una cabeza de estuco que se recuperó bajo el sarcófago del templo de las inscripciones y la máscara de piedra verde que apareció en el interior del sarcófago cualquier solicitud de préstamo de objetos de la colección de este museo implica una serie compleja de procedimientos entre los que se encuentra la elaboración de un dictamen de estado de conservación de la pieza después de su minuciosa inspección se determinó que la máscara no podía dejar la sala maya sin antes ser restaurada de manera integral en consecuencia el museo puso en marcha un gran proyecto multidisciplinario gracias a los avances en la lectura de la escritura maya se sabe que el soberano fue enterrado en un sarcófago monolítico el 28 de agosto de 683 de nuestra era los largos textos también mencionan que por un lado se tomaron las previsiones necesarias para asegurarle al señor un viaje certero al reino de los muertos y por el otro se acondicionó el espacio necesario para su adoración como ancestro divino como parte como parte de sus exequias el cuerpo del gobernante se adornó cuidadosamente con un rico ajuar hecho principalmente con piedras de tonalidades verdes una diadema un par de orejeras un collar un peto cuentas tubulares cuentas tubulares y una máscara que fue hecha con un complejo mosaico conformado por teselas de piedra verde dos aplicaciones circulares de obsidiana y otras cuatro de madre perla seguramente todas las piezas del ajuar se produjeron con gran antelación a la muerte del soberano pues su manufactura implicaba una larga serie de procesos técnicos que requerían de un tiempo considerable en primer lugar los palencanos tuvieron que proveerse de gran cantidad de piedra verde ya que en conjunto todos los elementos del ajuar pesan más de tres kilos y medio para elaborar la máscara los artífices seleccionaron piedras con distintos tonos de verde parte del trabajo que realizamos fue caracterizar estas materias primas empleando la difracción de rayos X y se identificó el empleo de cosmoclor jadeita y albita minerales que pueden englobarse en el término jade mediante otra técnica precisa se reconocieron se reconocieron claras similitudes entre algunas teselas de la máscara y los jades originarios de la zona central del río motago en Guatemala que fueron comúnmente trabajados por los mayas gracias a la fluorescencia de rayos X se sabe que los artesanos palencanos también usaron un jade con una composición similar al de la región de la alta verapaz también en Guatemala las mediciones espectrofotométricas permitieron caracterizar cromáticamente los objetos de jade que componen el ajuar funerario y observar claras agrupaciones cromáticas por ejemplo la máscara y la diadema poseen la tonalidad más intensa del llamado jade imperial que proviene de la zona central del motagua en cambio las joyas del cuello y el pecho tienen una coloración más oscura característica del jade originario de la alta verapaz al oeste del río motagua el momento de la restauración brindó la ocasión ideal para estudiar la técnica de manufactura ya que uno de los primeros procesos que realizamos consistió en desarmar completamente el mosaico de la máscara funeraria que está compuesta por más de 350 piezas de jade todas de diferentes tonalidades el análisis de las taselas nos permitió observar que las piezas se trabajaron por medio de la percusión y el desgaste y se concluyó con su pulido incluso detectamos que algunas de ellas eran piezas reutilizadas otras habían sido elaboradas recortando objetos antiguos de jade y una tesela incluso fue restaurada o reparada en la antigüedad para confeccionar la máscara de Pakal los artesanos escogieron seis tonalidades de piedras verdes cada tono fue empleado en una zona distinta del rostro para definir algún elemento anatómico o un adorno y hasta para atraer la atención del espectador hacia la porción central del rostro por ejemplo se usaron tres piezas de un color verde claro e intenso para representar la joya central de una diadema y varias laminillas más delgadas de color esmeralda para los extremos de la diadema la zona central del rostro se elaboró con el jade más verde y brillante el jade imperial mientras que el pelo se representó con una tonalidad más oscura y moteada y que su forma es como pueden ver similar a ambos lados del rostro tanto en posición como en forma como en color las piezas ajustaban exactamente porque las teselas tienen biseles en sus cantos que fueron recortados a 45 grados además de que se utilizó una base de madera que no se vivió al paso de los siglos y una pasta de cal como cementante durante la restauración nos dimos cuenta de que existía una secuencia lógica para el armado de las teselas del mosaico la máscara debía de iniciarse por el centro con la nariz los ojos y la boca después debía continuarse con las mejillas y la barbilla para proseguir con la frente y la diadema y al paso final era colocar los ojos y posteriormente las orejeras ahora sabemos que el rostro armonioso de la máscara funeraria de Pakal fue concebido con fidelidad anatómica desde antes de su factura y tallado con un realismo realmente sorprendente es sin lugar a dudas el verdadero retrato del más célebre de los reyes palencanos todo este esfuerzo colectivo para elaborar el ajuar funerario del rey de Palenque tenía como objetivo presentar a Hanaf Pakal en el mundo de la muerte y ayudarle en su apoteosis final formalmente los rasgos son característicos los rasgos de la máscara del sepulcro del templo de las inscripciones son también los del dios del maíz la máscara y el ajuar de Jade son el locus de la deidad que encarnan y por ello su portador es inseparable de la entidad que representan así al ser inhumado con su ajuar de Jade completo el rey se equipara con el dios del maíz que se renueva constantemente en el interior del monte sagrado a 13 siglos de su creación la máscara funeraria restaurada recuperó la función para la actual fue concebida mantener viva la esencia y la imagen del gran Pakal la llamada ofrenda 4 fue excavada en 1955 en el complejo A de la Venta un área ritual y de acceso restringido que se encuentra al norte del recinto ceremonial esta ofrenda frechada alrededor del 700 años antes de nuestra era consiste en un conjunto homogéneo y compacto en el que 16 figurillas antropomorfas conforman una escena enmarcada por 6 hachas que asemejan estelas en 2012 con motivo del regreso a México de 3 figurillas de esta ofrenda las cuales habían permanecido desde la década de los 50 en el Smithsonian Institution en la ciudad de Washington D.C. tuvimos la oportunidad de estudiar en detalle las rocas empleadas por los olmecas en su elaboración para ello combinamos varios estudios no destructivos y la difracción de rayos X determinamos entonces que se emplearon cinco variedades de piedra una sola de las hachas fue elaborada con piroxenita de color verde intenso en tanto que las otras cinco son de jadeíta albítica roca de color blanco con vetas verdosas en la confección de las figurillas se usaron tres clases de rocas una de tipo ignio y tres de origen metamórfico destacan la jadeíta y la serpentinita y el plagio granito además de otra piedra caracterizada por el color verde esmeralda brillante con manchas oscuras cuya identificación no fue posible los olmecas de la venta consiguieron estas piedras verdes en regiones muy distantes al emplear la técnica de FTIR se identificaron dos grupos distintos de jadeíta cuyos espectros coinciden respectivamente también con los jades de las fuentes del Motagua y de la Alta Verapaz como en el caso de Pacal por su parte la piedra de coloración verde intenso con manchas negras y la piroxinita con la que se manufacturó la única hacha verde del conjunto podrían provenir también de la falla del Motagua a la fecha no se conocen yacimientos específicos de plagio granito que hayan sido explotados por los Olmecas como ya mencionamos el tipo de roca más común en la ofrenda 4 es la serpentinita con la que fueron elaboradas 13 figurillas cuyos yacimientos se encuentran ubicados en la Sierra de Juárez en Oaxaca para la manufactura de las hachas y figurillas se siguieron los mismos pasos en la secuencia técnica percusión desgaste pulido y gruñido formalmente hablando las figurillas constituyen un conjunto bastante homogéneo sólo la figurilla de Jadeita Albítica presenta diferencias sensibles cuando se colocó en el depósito esta figurilla ya no contaba con la parte baja del brazo izquierdo por lo que podría tratarse de una reliquia tres de las hachas también parecen piezas reutilizadas y podrían haber formado parte de un antiguo pectoral la singularidad biométrica de las 16 figurillas permite suponer que cada una de ellas representa un personaje en particular y que cada uno jugaba un papel determinado en la escena representada los individuos de la ofrenda cuatro están desprovistos de símbolos iconográficos que revelen su identidad o su jerarquía social aunque quizás esta última esté sugerida por la mutilación dental o la deformación craneal que podemos observar en las figurillas sin embargo la coloración y el tipo de piedras seleccionados también podrían indicar marcadores del rango o del papel preferente que desempeñan algunas de las figurillas ubicadas en puntos estratégicos la escena se desarrolla en un espacio delimitado por el oriente con seis hachas que parecen simular estelas la figurilla de granito colocada de espaldas a la estela es la única que mira hacia el poniente en el extremo sur de la escena ligeramente aislada la figurilla de piedra moteada observa desde un lugar privilegiado a un grupo de individuos que parece avanzar hacia él por su parte la figurilla de jadeíta albítica que se encuentra un poco desplazada hacia el oriente en relación con el resto y con la fila que encabeza los otros personajes todos ellos de serpentinita parecen ser espectadores de la acción que ocurre cerca de las estelas en este contexto el personaje de plagio granito colocado con la espalda hacia el muro de estelas podría ser un cautivo o un personaje notable que se distingue de los demás por su tonalidad amarillenta y su posición aislada el individuo moteado sería sin duda el más importante del grupo y quien presidiría el ritual dado que su coloración verde brillante con inclusiones negras le otorga una apariencia llamativa y singular además de que sus rasgos biométricos también son únicos en este arreglo una fila de individuos encabezada por el personaje de Jadeita Albítica desfila ante el cautivo y parece dirigirse hacia el personaje de alto rango que describimos primero para concluir con esta ofrenda quiero mencionar un detalle interesante que no es común en el arte mesoamericano todas las piezas que conforman la escena aquí representada se tallaron para hacer vistas desde distintas posiciones y no solo por el frente el conjunto tiene una traza elíptica y ello permite la observación desde todos los ángulos y para lograr esto los artífices se vieron obligados a terminar perfectamente todos los flancos de cada uno de los personajes en esta ofrenda a pesar de que las fingurías están individualizadas no son retratos y aunque representan ciertos personajes no poseen símbolos que revelen su identidad o jerarquía social Joyce Marcus ha propuesto que la ofrenda 4 perdón o no Joyce Marcus ha propuesto que la ofrenda 4 podía haber sido depositada paralelamente al desarrollo de un ritual de dedicación de la plataforma noreste del complejo A de la venta Marcus menciona que el alineamiento de las hachas en la ofrenda 4 recuerda la disposición de las columnas que delimitan el espacio del patio que está justo encima del depósito para esta autora la distribución de las figurillas de la ofrenda 4 imita la posición que individuos reales habrían asumido en el patio durante una ceremonia particular una característica importante del complejo A es que tanto en sus edificios superficiales como en sus ofrendas enterradas parece seguirse un patrón asociado a la representación del universo y a la posición del gobernante como su axis mundi el análisis de los conjuntos de artefactos el de la máscara de Pakal y la ofrenda 4 nos permitió establecer algunos aspectos relacionados con el uso específico de las piedras verdes en la manufactura de objetos de ofrenda en distintas zonas de Mesoamérica estos dos conjuntos de artefactos son el resultado de procesos complejos donde artistas lapidarios de distintas épocas y culturas debieron de tomar una serie de decisiones en cada una de las fases de la producción para transformar distintas variedades de rocas verdes en bienes preciosos que intervenían en la comunicación con las divinidades y de la cual dependía la continuidad y equilibrio del cosmos está claro que cada una de las etapas del proceso productivo influyó de manera determinante en el producto final y por tanto en la capacidad de cada artefacto de cumplir con la función para la cual había sido creado en los dos conjuntos la selección de la materia prima se basó en criterios bien establecidos asociados a su pureza su origen sus propiedades físicas ópticas y organolépticas en los casos mencionados el valor de cada artefacto se incrementaba a la par que la intensidad del tono verde que presentaba la materia prima y que le agregaba significancia al conjunto estas gradaciones de valor también están determinadas por factores tales como el origen geográfico de las piedras su rareza y por la capacidad de lustre que cada roca presentaba lo que indica la existencia de una taxonomía donde no todas las piedras de color verde gozaban de la misma categoría y en consecuencia tenían funciones y significados distintos gracias a la investigación conjunta y al trabajo de distintas disciplinas que parten de preguntas determinadas por su campo de acción hemos ido descubriendo fragmentos que nos ayudan a recuperar el pasado todos los contextos y objetos excavados por los proyectos arqueológicos esconden profundos secretos nos queda claro que tanto la máscara de Pacal como la ofrenda 4 que son los que aquí hemos descrito de manera particular esconden fascinantes historias que nosotros como especialistas hemos tratado de reconstruir aunque no hemos logrado descifrarlas por completo junto con las piedras verdes pulidas las plumas fueron de las materias primas más preciadas en Mesoamérica la utilización de diversas diversas emplumadas quedó registrada desde épocas tempranas y su producción se extendió hasta el siglo XVI los objetos emplumados tuvieron un uso simbólico secular religioso cortesano militar ornamental y práctico además de ser un privilegio de las élites y los dioses las plumas y los objetos de plumaria se lucían y ostentaban en distintos contextos transmitían un mensaje de riqueza y poder en los individuos que las portaban y las valoraban en el arte plumario se incorporaron y aprovecharon diversas cualidades visuales y sensoriales de las plumas para crear objetos colmados con profundos significados iconográficos simbólicos y religiosos con el movimiento las plumas vibran brillan varían de tonalidad y producen un efecto deslumbrante y cambiante a medida que el portador se desplaza o el objeto oscila incluso gracias a la heredicencia de ciertas plumas los objetos parecen transfigurarse o cobrar vida al irradiar luz ese efecto fue el motivo por el cual los pueblos prehispánicos consideraban que las plumas eran repositorios de fuerzas divinas los escudos penachos y divisas decorados con plumas eran objetos ligeros y visualmente muy atractivos esa singularidad se deriva de la interacción de los distintos materiales cuidadosamente seleccionados de su delicado tratamiento y de la concentración de miles de plumas en ciertas áreas para el siglo XVI el arte del mosaico y el enlazado de plumas había alcanzado un alto desarrollo tecnológico y de saberes que dominaban artistas y artesanos especializados de algunos de los centros urbanos del imperio mexica durante el reinado de Moctezuma II las plumas y los objetos que se producían con ellas circularon en grandes cantidades a través del tributo el comercio y el intercambio y los dones una fuente fundamental para la comprensión de los valores sociales y económicos de las materias primas durante el posclásico es el Códice Mendoza en una de sus páginas se mencionan algunos de los artesanos que laboraban en Tenochtitlan y se especifica que dichas profesiones eran heredadas de padres a hijos lo que apunta a un tipo de organización por barrios y por grupos especializados los plumajeros mexicas tenían a su disposición las materias primas y productos semiterminados que arribaban a Tenochtitlan de todo el imperio gracias a las complejas redes de comercio y tributo el Códice Mendoza también es una excelente fuente para entender cómo llegaban y circulaban los bienes suntuarios a la capital del imperio en varias de sus láminas se registra el envío de coloridas plumas de diversos tamaños aunque se desconoce cómo se cuantificaban incluso puede inferirse algunas de sus características físicas también se menciona la recepción de ejemplares vivos y texidermizados de distintas aves además de diversos objetos emplumados como mantas trajes guerreros escudos y otras divisas los documentos del siglo XVI registran el uso de alrededor de 20 especies de aves que se usaban en las labores plumarias incluyendo las que se muestran en esta diapositiva y entre las que destacan la guacamaya roja los pericos el ibis espátula rosada la cotinga azuleja y el quetzal por mencionar algunos la creación de objetos complejos requería de tiempo y sobre todo de especialistas que dominaran la técnica y los materiales el códice florentino da cuenta de las actividades de los artesanos especializados llamados a mantecas en náhuatl que trabajaban la pluma que vivían en Tenochtitlán unos laboraban en los palacios y confeccionaban objetos para dignatarios y nobles otros trabajaban de manera más independiente en los barrios residenciales los más afamados fueron los del barrio de Amantlan de ahí el nombre Amanteca en los talleres artesanales ubicados en el complejo palaciego de Tenochtitlán se congregaban distintos especialistas como orfebres pintores tejedores plumajeros y lapidarios lo que seguramente permitía el trabajo colaborativo en la labor artesanal la cual requería una coordinación eficiente y controlada de las distintas actividades y los participantes en lo tocante a la secuencia técnica empleada para realizar objetos de plumaria el libro 9 del códice florentino resulta una excelente fuente de información gracias a los textos escritos en español y náhuatl y a las más de 40 viñetas del libro 9 se puede reconstruir algunos de los implementos pasos sucesivos estrategias y conocimientos de tipo técnico necesarios para la transformación de las materias primas así como los distintos tipos de objetos que se manufacturaban en los talleres de los amantecas por ejemplo en esta viñeta notamos que los artífices tenían las plumas separadas en pequeños canastos de fibras duras contaban con madejas o cordelillos preparaban atados independientes de plumas o racimos de plumas formando conjuntos usaban agujas para distintos procesos cosían unas plumas con otras confeccionaban distintos objetos las actividades que realizaban los distintos plumajeros ya fuera por separado o de manera simultánea conformaban cadenas operatorias que obedecían a una lógica programática aunque el registro no es completo ni exhaustivo se puede saber que los artesanos trabajaban de dos maneras la pluma atadas con fibra o pegadas sobre un soporte de papel para hacer mosaicos en algunos objetos complejos podían utilizarse ambas técnicas en cualquier caso siguiendo una compleja cadena de operaciones los artífices primero debían preparar la materia prima y contar con un diseño predeterminado una vez listos los materiales procedían a elaborar por ejemplo escudos y penachos para la confección de un objeto con miles de plumas los artífices precisaban no sólo de mucha pericia sino también del dominio de una intricada secuencia de producción para poder destacar el color el brillo la iridicencia de los materiales utilizados y ocultar expresamente todas las huellas de los rasgos tecnológicos así como los soportes y las estructuras para hacer un mosaico las plumas podían pegarse entre sí adherirse a un soporte o fijarse en capas a un papel recortado en la forma deseada después las secciones emplumadas se unían para completar el rompecabezas un mosaico de plumas es como un gran rompecabezas compuesto por secciones coloridas que se trabajaban por separado y que finalmente se armaban sobre un soporte general algunos de los objetos estaban adornados con pieles de animales cascabeles y ornamentos hechos de oro y piedras pulidas atar o anudar las plumas como lo describe Sagún en la historia general de las cosas de Nueva España se considera otra manera de fabricar el artefacto que es solamente con cordelillos e hilos de agave aunque el franciscano nada más dedicó algunos párrafos a la descripción de esta técnica se sabe que primero debía hacerse una estructura ligera con varillas redes textiles o esteras que después se revestiría de plumas atadas o cocidas con la técnica de la pluma atada se podían anudar miles de ellas de manera consecutiva y lineal sujetar largas plumas a una red o un textil y elaborar colgantes borlas y bordes entre otros elementos debido a su fragilidad y a la naturaleza orgánica de los miles de objetos de los miles de objetos emplumados que se manufacturaron antes de la llegada de los españoles sólo lograron conservarse hasta nuestros días cuatro escudos un pequeño disco y un penacho que datan de finales del siglo XV y principios del siglo XVI gracias a varias iniciativas de cooperación internacional desde el año dos mil distintos especialistas interesados en la plumaria antigua hemos podido estudiar diversos aspectos de la producción de objetos plumarios primero de manera individual y luego colegiada hemos examinado detalladamente el corpus de objetos plumarios dispersos en México Austria y Alemania el grupo de trabajo ha ido creciendo con los años está integrado por especialistas de las ciencias exactas las humanidades plumajeros y tejedores contemporáneos los análisis especializados y las innumerables horas de observación al microscopio nos han permitido comparar los materiales y las técnicas de manufactura de cada uno de los objetos que conforman el corpus de estudio con la información recabada en el siglo XVI por Sagún en el Códice Florentino el día de hoy compartiré con ustedes algunos de estos interesantes resultados en el 2002 los trabajos previos para una exposición internacional en la Royal Academy de Londres permitieron el estudio detallado del llamado Tapacalis resguardado en este museo las cualidades materiales del disco la complejidad de su diseño y su calidad estética y técnica no dejan aún de asombrarnos si observamos el disco desde afuera hacia adentro en el perímetro solo quedan vestigios de pluma anaranjada en algún momento de la vida de este objeto la sección externa se recortó lo que impide conocer sus dimensiones originales y la manera en que estas plumas se colocaron sobre el soporte de fibras de algodón sin lugar a dudas durante la producción del disco esta fue la primera capa de plumas que se colocó y para ello se utilizaron las plumas caudales de la guacamaya roja para el fondo amarillo los amantecas dispusieron de plumas de tordo de ese color el diseño general del disco que representa un remolino de corrientes de agua y seis espirales se logró intercalando secciones de papeles emplumadas en tonalidades de azul y negro tal y como lo describe Sagún los amantecas trazaron los dibujos preparatorios de las distintas secciones mediante líneas de tinta roja en algunos trazos se percibe también el uso de la tinta negra la precisión y la homogeneidad para la confección de las espirales podía deberse a la mano de un solo artista sumamente dotado otra correspondencia que comprobamos digna de mencionarse es que las delicadas plumas también se pegaron sobre delgados papeles hechos con fibra de algodón ahora sabemos que las corrientes de agua y las espirales se armaron por separado y se ensamblaron hasta en diez capas parcialmente superpuestas en la confección de este mosaico se recortaron un número indeterminado de secciones negras brillantes elaboradas con plumas de ejemplares de zanate mexicano y se usaron más de 540 secciones de plumas de color azul intenso de cotinga azuleja para lo cual calculamos que se requirieron al menos cinco ejemplares de este pájaro de plumaje azul brillante el segundo objeto plumario que se conserva en México es el cuesco chimali un escudo manufacturado en los albores de la conquista de México que pertenece a las colecciones del museo nacional de historia se trata de una rodela de formato circular de 67 centímetros de diámetro que pesa menos de un kilogramo en su elaboración se usaron las dos técnicas plumarias mesoamericanas por excelencia el mosaico y la plumatada este escudo tiene una historia singular la pieza cruzó dos veces el Atlántico salió de México en el siglo XVI junto con otros objetos que mostraban las riquezas de América viajó por varios lugares en Europa y arribó a la corte imperial de Viena en el siglo XIX una vez investido emperador Maximiliano de Habsburgo quiso ofrecer a México un ejemplo de las armas del antiguo emperador mexica Moctezuma II y gracias a sus gestiones el escudo regresó a nuestro país en 1866 el Cuesco Chimali ingresó a la colección del Museo Nacional de México y desde 1963 se resguerda en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec por el frente el campo de este escudo está cubierto con piel de felino y decorado con cuatro medias lunas de color claro y borde rojo y una franja semicircular conformada por bandas coloridas de mosaico posee también un borde perimetral hecho con racimos consecutivos de pequeñas plumas y más de 30 colgantes emplumados en el pasado debió de tener pequeños elementos decorativos que pendían de perforaciones que se veían a simple vista las cuatro medias lunas llamaron nuestra atención desde la primera ocasión que las observamos cerca del 2017 miden en promedio 13 centímetros de diámetro y tienen su perímetro bien definido con una línea roja que pierde intensidad hacia el interior en su superficie hay vestigios de pelo muy fino se observan pequeñas perforaciones y en algunas de ellas aún quedan eslabones o cabos sueltos de hilo de algodón enseguida surgieron varias interrogantes los motivos lunares siempre habrían tenido esa apariencia qué tipo de sustancia tintoria se habría utilizado para teñir el fino pelaje para qué habrían servido las perforaciones y las lazadas de hilo el empleo de dos técnicas analíticas especializadas permitió dar respuesta a estas preguntas en el laboratorio de conservación del museo nacional de historia se instalaron dos equipos móviles dotados de una alta sensibilidad para la detección de materiales gracias a la sensibilidad de una de las técnicas y a la posibilidad de realizar un análisis puntual se detectaron trazas de oro sobre la superficie de las medias lunas las lunas de oro reposaban sobre una capa de pelo de conejo que estaba teñida de color rojo la técnica de force fue de gran ayuda para detectar los materiales colorantes de origen orgánico el análisis de las zonas de color rojo confirmó que se utilizó la grana cochinilla para teñir los pelos de conejo y también para delimitar algunos de los contornos del escudo para constituir los diferentes elementos y sistemas de sugestión del chimali se usaron cientos de metros de fibras de algodón agave y yuca ahora sabemos que el soporte está constituido por dos capas de estera conformadas por aproximadamente 700 varillas recortadas de un otate el bambú mexicano que se sujetan con puntadas diagonales hechas con hilos de agave a este ligero soporte se añadieron cuatro travesaños de la misma caña tiras de piel en el borde además de tensores y en armas que permiten su uso el resultado es un objeto ligero que puede manipularse con facilidad y por largo tiempo del corpus de escudos conservados este cuesco chimali es el único que tiene piel de ocelote en la decoración de su campo los 18 fragmentos de piel con restos de pelaje y patrón con manchas se recortaron con un instrumento filoso para obtener formas bien definidas y luego se pegaron sobre la estera en la confección de este escudo se emplearon más de 26 mil plumas de guacamaya roja loro quetzal pato cotinga azulejo y posiblemente ibis espátula rosada y otras aves de plumaje negro y amarillo las dificultades para la colecta de plumas y pieles su transporte desde regiones distantes y el tiempo invertido por hábiles artesanos incrementaron el valor económico de este escudo digno de la corte de un emperador durante el estudio del escudo de chapultepec tratamos de calcular el número de plumas que se requirieron para hacer su borde emplumado la cifra es sorprendente tan solo para este componente tuvieron que anudarse más de 17 mil plumas de una pequeña ave migratoria de plumaje amarillo lo cual requirió el empleo de alrededor de 330 pajaritos en la reproducción de una sección del borde y algunos de los colgantes emplumados de este escudo contamos con la colaboración del artista Idérez Aparicio quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias de su trabajo que resultaron muy ilustrativas en la ardua tarea de replicar el borde del escudo nuestra colaboradora al igual que los antiguos amantecas inició su labor con meses de antelación pues fue necesario conseguir miles de plumas del mismo tono y con la anatomía y dimensiones requeridas para replicar diversas secciones de algunos de los componentes del chimali e Idérez tuvo que atar casi dos millares de plumas fue sorprendente ver como las decisiones tecnológicas tomadas para este proceso nos acercan a los gestos que se habrían empleado en el pasado para realizar ciertas operaciones técnicas o incluso del saber hacer o tecné pongo como ejemplo una sección del borde emplumado donde se usaron secuencias de racimos de plumas atados con nudos muy apretados y ubicados a distancias regulares la reproducción de la sección del borde con fines museográficos llevó a Idérez a replicar un gesto que quedó registrado en la viñeta del libro 9 del códice florentino la imagen la vemos en una de las esquinas ilustra la necesidad del plumajero de ayudarse con la boca y utilizar ambas manos para lograr cierto tipo de anudado apretado y construir un elemento específico como el borde de nuestro cuescochimali después de varios intentos en los que Idérez experimentó con diferentes materiales y procesos la manteca contemporánea concluyó que era necesario usar fibras de abgave y si conocer el gesto representado en el códice florentino operar con las dos manos y la boca para lograr repetir los mismos sistemas de anudado que usaron los antiguos plumajeros a la luz de lo aquí descrito es evidente que el éxito en la producción de un objeto plumario exigía la coordinación eficiente de diversos individuos de la comunidad la labor del plumajero implicaba la combinación de diversas cadenas operativas que demandaban una organización coordinada colaborativa y lógica la maestría la sensibilidad y el oficio necesarios para su confección revelan una tradición que oscila entre el arte y la ingeniería plumaria esta expresión plástica continuó ejerciéndose aún después de la caída de Tenochtitlán en 1521 encontró eco durante tres siglos en los talleres plumajeros de la Nueva España el empleo de las mismas materias primas y las similitudes en las técnicas de manufactura nos permiten proponer que los cuatro escudos pertenecen a una tradición artesanal común y por lo tanto comparten un estilo tecnológico así llegamos al final de esta presentación en la que he hablado de los distintos valores estéticos y sociales de varios objetos excepcionales del arte mesoamericano aspectos relacionados con su imagen y su materialidad e incluso con la función para la cual se crearon exploramos algunos aspectos creativos y la tecnología empleados por los diestros artífices olmecas mayas y mexicas las propiedades físicas de las materias contribuyen en las cualidades estéticas y simbólicas de un objeto pero también son poderosos instrumentos para detonar respuestas emocionales es precisamente la respuesta estética la que amplifica la habilidad material de los objetos para comunificar y su papel en la vida social comunitaria reflexionar sobre los intangibles que le dieron origen a los distintos artefactos no es tarea sencilla tampoco es fácil imaginarnos estos objetos en uso en situaciones donde por ejemplo el atavío y el usuario debían de verse como una unidad y los componentes materiales distinguir al portador y proyectar suntuosidad durante los rituales religiosos los efectos visuales seguramente fueron primordiales sin embargo habría también que considerar los elementos que distinguen al propio individuo a su persona tales como la modificación intencional de su cráneo la forma en la que se desplazaba los movimientos que ejecutaba o los sonidos que le acompañaban la manufactura de los objetos estudiados refleja procesos de producción complejos en los que intervienen múltiples participantes y materiales provenientes de distintos y lejanos lugares es posible reconstruir estos procesos y ello nos llevará a apreciar su significado social sin embargo para entender el efecto de su uso hace falta la imaginación imaginemos pues por un momento las cualidades visuales del efecto de la luz sobre un penacho elaborado con plumas de quetzal mientras el portador se desplaza su movimiento el cual pudiera haber emulado el quetzal en vuelo con su larga cola ondulante la complejidad estética multisensorial y los efectos desteñantes generados sumemos el sonido seco de los sartales de caracoles que el dignatario portaba en la cintura y en las piernas el sonido cristalino y vibrante que emitían las placas de fino jade que pendían de su cinturón real al chocar con cada paso complementando la esencia del momento performativo así son el jade para concluir quiero hacer hincapié en que no sería posible desarrollar proyectos investigaciones las réplicas perdón son de Carl Taubi que nos hizo favor de traerlas y mando un saludo muy especial al profesor Matos para concluir quiero hacer hincapié en que no sería posible desarrollar proyectos investigaciones y análisis como los que aquí presentamos sin la conformación de equipos multidisciplinarios sin las colecciones de los museos sin el apoyo de las instituciones de igual forma son relevantes los acuerdos internacionales que promueven encuentros y dan voces a los investigadores que los acercan con el público interesado y que resultan fundamentales para la difusión del conocimiento agradezco nuevamente la invitación a participar en esta cátedra que lleva el nombre de uno de los principales impulsores de la generación y divulgación del conocimiento de la arqueología y de todo lo que ella conlleva por su atención muchas gracias gracias aplausos aplausos bueno pues creo que hemos escuchado una verdadera cátedra sobre la restauración y sobre todo el valor la presencia que tiene esta disciplina dentro de la arqueología y no solo de la arqueología sino también de una serie de bienes históricos etcétera yo quiero felicitar a laura porque realmente nos ha dado una cátedra maravillosa y agradecer tu presencia una vez más muchas gracias laura muchas gracias harvard muchas gracias instituto nacional de antropología y muchas gracias a todos ustedes buenas noches gracias 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 a todos